sean bienvenidos a un nuevo vídeo que es una información con una magnífica recomendación porque quiero destacar que las imágenes hizo de windows 10 la versión 21 h2 la actualización de noviembre del 2021 ya están disponibles para descargarse a través del sitio web de microsoft si te estás preguntando esto no es nada nuevo pero déjame decirte que se lanzó ahora con las últimas actualizaciones acumulativas es decir que ya puedes obtener la hizo más reciente de 64 32 bits y ya contienen todas las últimas actualizaciones que han incluido hasta ahora así es que ya puedes obtenerlo y de hecho están las ediciones tanto 64 32 con un peso de 5.8 y 3.9 gigas y bueno los métodos para poder obtener la llámese por el clásico que es a partir del navegador web de el método para desarrolladores podemos llamarla así directamente voy a estar dejando algunos tutoriales abajo en descripción y también pues te voy a estar dejando un enlace para que puedas obtenerlo de manera completamente directa y ya sabes también hay otros métodos a partir de la herramienta de creación de medios para obtener también lo que es esa hizo prácticamente es un método más rápido y bueno simple sencillo destacar que ya está hizo pues contiene completamente todo lo referente a actualizaciones acumulativas para que de esta manera pues ya finalmente puedas aplicar ahí a una pc que sea compatible con windows 10 así es que de la mano de eso quiero destacarte que hay un líder por excelencia que va directamente certificado de la marca de microsoft soy son líderes en licencias de todo tipo de productos de microsoft y déjame hablarte un poco acerca de software kit y hay que destacar que como dicho esta plataforma se centra en proporcionar demasiados antivirus demasiados programas de ofimática tanto para windows tanto para mat y diversos pues productos ahí estarás viendo y tal cual sin duda software kit el mayor mayorista en cuanto a productos de microsoft por excelencia así es que puedes ya disponer de cualquiera de los productos que tiene ahí que son completamente certificados líder por excelencia de la mano de microsoft así es que muy probablemente te estés preguntando bueno los precios no están tan accesibles pero es que ojo a destacarte que son líderes por excelencia con certificado en microsoft bueno claramente están súper patentados por ellos así es que bueno dicho esto imaginemos que quieres sacar por ejemplo el office bueno tiene una derivación de varios productos de office así es que de hecho puedes ver ahí office 2021 con la versión home student la business professional office 2019 2016 2013 hasta office 2010 y office 365 cuenta con una patente de certificación la cual las hace obtener ya productos un poco más antaños y office para mat de igual modo hasta la versión del 2011 varios productos de office que están completamente independientes word powerpoint y excel acá convicción y proyecto y en windows windows 11 hasta un windows 7 y un server 2022 en antivirio una gran cantidad desde abat pasando por algunos conocidos como set aquí por ejemplo matafi y lo que es hitman y otros programas que son panda bingware wings debe de ripper que también puedes obtenerlo así es que mira te ves dejando todos los enlaces abajo en la descripción pero por ejemplo si quisiera office 2021 la versión profesional por ejemplo bueno simplemente lo tenemos ahí ojo que por ejemplo no te espantes demasiado si ves acá lo que es el precio porque recordemos que ya por ejemplo el euro tiene un valor mismo que el dólar así es que ahí estaría por ejemplo la conversión y imaginemos que quieres por ejemplo ese producto que ojo como dicho tienen un patente de certificación por parte de microsoft te dan todo esto directamente tu correo tienes que registrarte software kit y bueno tienes acá los métodos de pago con paypal o mercado pago o tarjeta de débito o crédito y le puedes dar aquí clic en agregar al carrito para después aplicar el código que te voy a estar dejando también abajo en descripción es mt20 y justamente cuando le aplicamos ahí quiero que observemos que de esta manera de 589 me lo rebaja a 471 que es para una licencia completamente duradera en cuanto a office 2021 puedes continuar con lo que es el pago y directamente acá el checkout donde te despliega y un poco los datos de facturación que están completamente acá editado algo en cuanto a lo que es mi dirección métodos con tarjeta de crédito o débito visa mastercard por ejemplo ahí también american express y paypal que también puedes llevar a cabo la vinculación o una tarjeta de regalo que tengas ahí así es que de esta manera simple sencillo realizar lo que es tu pago y ya todo se va reflejado a tanto a tu correo con la certificación y a tu user center de hecho en el user center en el tablero o en tus órdenes está apareciéndote información referente a tus últimos pedidos así es que es ahí donde se va reflejado pero también a tu correo te llega una guía la certificación todos los datos proporcionados en cuanto a la licencia y bueno por ejemplo también puedes hacer uso de cualquiera de los productos por ejemplo windows 11 que windows 11 es como tal cual si lo adquirieras con microsoft pero a un precio más más rebajado por parte de lo que es la licencia tiene por ejemplo windows 11 en versión home y de hecho la certificación con microsoft partner vemos acá por ejemplo un combo entre windows 11 y también el office que es el 2021 puedes acceder por ejemplo a windows 11 home y después ya lo sabemos directamente clic acá en añadir a lo que es el carrito aplicamos de igual manera el método vamos a eliminar esta parte vamos a introducir el código de promoción que es mt 20 y lo observamos de 89 a 71 con 99 así es que vale muchísimo la pena que puedas hacer uso de esta magnífica plataforma software que líderes por excelencia certificados y patentados con el plan de microsoft partner para poder otorgar licencias de manera correcta y completamente originales así es que pues mira te voy a estar dejado todos los enlaces abajo en descripción recuerda suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y recuerda que también tiene un soporte 24 7 en el caso de que tengas alguna duda finalmente hasta aquí me despido nos estaremos viendo hasta la próxima master tuto suena y 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